Tu cachorro es un pequeño terremoto y no sabes cómo adiestrarlo. Mira este vídeo que te enseñaremos algunas pautas para conseguirlo. Lo más importante, lo primordial, las necesidades primarias, que podríamos decir, es la alimentación. ¿Cómo le damos de comer al perro? No tanto qué le damos de comer, sino cómo le damos de comer. Es muy importante al perro darle rutinas, pautas, porque esto le ayuda cerebralmente. Él está más relajado, más tranquilo cuando tiene unas pautas a seguir diariamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar su cuenco, donde tengamos el alimento y la bebida, en este caso el agua, siempre en el mismo sitio. Lo podéis poner en la cocina o en una galería o donde vosotros queráis que coma habitualmente, pues siempre va a estar ahí. Intentad no cambiarle el sitio para que se acostumbre a siempre ir al mismo lugar. Este es el primer paso. El segundo paso es la dosificación de la alimentación. Si tenéis normalmente una bolsita de pienso detrás, os voy a girar la bolsa, os pone la ración diaria recomendada para un cachorro. Si tenéis un vaso medidor será muy sencillo saber cuál es la cantidad necesaria. Esta dosificación se la tendremos que dar durante 3-4 veces al día cuando es cachorro. Tiene que comer poquito, pero en tomas continuadas durante todo el día. Imaginémonos que no le dais pienso al perro y estáis siguiendo la dieta a BARF, le dais alimentos naturales. ¿Cuánta cantidad le tenéis que dar de alimento? Más o menos le tenéis que dar el 10% de su peso. Y recordad, es muy importante, siempre le tenéis que dar alimentos cocinados, porque como son muy pequeñitos, podrían haber algún tipo de bacterias que le podrían atacar, por lo tanto siempre alimentos cocinados. Y otra cosa muy importante, y es que tenéis que vigilar cómo comen. Primero, el perro no tiene que comer con ansia. Tenéis que vigilar que coma poco a poco. Imaginad que no sabéis cómo hacerlo y habéis intentado un montón de cosas y no lo conseguís. Si compráis un cuenco que tiene obstáculos, que tiene como unas pequeñas montañitas que dificulta que el perro coma directamente, esto os ayudará a que vaya comiendo más despacio, ¿vale? Porque será como para él un juego y entonces comerá más despacio y se acostumbrará a ello. Y la segunda, y también muy importante, es que tenéis que acostumbrar al perro a que le manipuléis la comida. Hay algunos perros que a veces son un poco posesivos con la comida y es un comportamiento que no debemos ni premiar ni dejarlo. O sea, que sigan haciendo este comportamiento mientras son mayores. Así que, ¿qué haremos para que no sean así? Pues cuando son cachorritos, mientras están comiendo, lo que haremos es introducir la mano y mezclarla con el pienso, que se acostumbre que nuestra mano está ahí mientras come. Solo lo haremos durante un segundo, o sea, pondremos la mano y la retiraremos. Pero así el perro verá que ni le queremos quitar el alimento, ni robárselo, ni que pasa nada porque alguien se acerque a él. Otra técnica también es cogerle directamente el bol de pienso, retirárselo durante unos segundos, que espere el perro y luego se lo volvéis a poner. Y entonces, vuelvo a repetir lo mismo, se esperará, verá que no pasa nada y que el alimento siempre lo tendrá a su disposición, pero que no tiene ninguna necesidad de ser posesivo con eso en específico. Como el alimento es algo muy importante que provoca bastantes peleas entre los perros, es importante que esto lo practiquéis desde que son cachorros. Ahora vamos a explicar todo tema de mordidas y destrozos en la casa, que creo que esto también es importante. A ver, lo primero que debemos hacer es que el perro, de forma natural, el cachorrito va a querer morderlo todo. Esto lo tenéis que saber, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que educarlo para que por lo menos muerda las cosas adecuadas y no a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Imaginarnos que el perro va a morder o un mueble o a nosotros mismos incluso. Lo primero que debemos hacer es darle una orden para que sepa que eso está mal. Puede ser un chst, puede ser un no, lo que queráis, pero tiene que ser una orden concisa, ¿vale? Que el perro le llame la atención. Eso lo primero. Y acto seguido lo que vamos a hacer es sustituir lo que esté mordiendo por un juguete. Entonces él va a asociar que lo que tiene que morder son sus juguetes y no los muebles o no las personas. Esto es muy importante. Esto si estuviera mordiendo un objeto, pero ahora imaginaros que a quien os muerde es a vosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que podemos hacer es le damos la orden de chst, esperamos a que pare, lo mismo que hemos hecho antes, y premiamos el comportamiento de haber parado, acto seguido. Pero ¿qué pasa si no nos sirve esto? Si con una orden directa no funciona. Lo que podemos hacer es coger un pequeño snack, nos lo ponemos, un pequeño premio, nos lo ponemos en la mano, cerramos la palma así para que quede en forma de puño y le hacemos chst para que no muerda. Cuando el perro se siente o se quede quieto, le abrimos la mano y él recogerá el premio. Entonces entenderá que estamos premiando el comportamiento de que se quede quieto y de que no muerda. Y ahora seguimos con lo mismo, imagínate que esto tampoco te funciona, que el perro sigue revolucionado por nuestro lado y sigue mordiendo. Otra técnica que podemos hacer es escondernos los snacks, tal que así. Os lo enseño con estos pequeñitos snacks, os ponéis un snack, no sé si se ve bien, un snack dentro, o sea en el interior de cada dedito. ¿De acuerdo? Porque no nos ha funcionado que lo coja desde la palma. Entonces hacemos así y entonces al perro le será mucho más difícil coger el snack. Y como le será mucho más difícil lo intentará coger con la lengua, con lo cual ya no hará el movimiento de morder. Y entonces cuando haga esto nosotros ya, ahora os lo estoy cogiendo yo con la mano para que os imaginéis que es la boca, pero nosotros dejaríamos de hacer tanta presión en la mano y lo soltaríamos para que lo pueda coger. Con esto lo que estamos propiciando es eso, que no haga el acto de mover la boca para morder, sino que lo coja delicadamente. Y por último, otra cosa que podemos hacer que también funciona mucho, es que nosotros le damos la orden de quieto. ¿Vale? Pero imaginaros que no nos deja de morder, que sigue igual de movidito. Pues le damos otra orden diferente. ¿Por qué? Porque el perro no puede pensar en dos cosas diferentes. No puede pensar, ahora voy a morder y ahora me voy a sentar. O ahora voy a morder y ahora me voy a tumbar. Pues entonces nosotros propiciamos, si le hemos dado la orden, por ejemplo, de sentarse, seu o siéntate la que le deis, ¿no? Pues empieza seu, seu, seu y cuando se siente le dais el premio. Entonces ya habréis hecho que su cerebro pase de quereros morder a otra cosa más importante, que es el aprender a sentarse. Hemos dicho que al perro le ayudamos mucho si le hacemos rutinas, ¿vale? Mentalmente las rutinas les encantan y les ayudan mentalmente. Entonces, como les tenemos que hacer rutinas, les tenemos que dejar las camas siempre en el mismo sitio. ¿Qué podemos hacer? En el sitio donde vayan a dormir habitualmente por la noche, le dejamos la cama siempre ahí, ¿vale? Siempre en el mismo espacio. Ahora bien, durante el día, en muchas ocasiones o en el fin de semana, es normal que vosotros paséis un tiempo en el salón, en el comedor y que queráis que vuestro perro esté con vosotros. Con lo cual sería ideal dejar dos camitas. Una para el sitio donde normalmente duerme y la otra donde el sitio donde queréis que comparta con vosotros el tiempo en días normales por la mañana o de descanso o el fin de semana, como podría ser el salón. Esto os ayudará a que, por ejemplo, no se suba en el sofá. Sabrá que su sitio es ese, compartiréis un tiempo juntos, pero cada uno en vuestro espacio. Esto es muy importante, ¿vale? De acuerdo, es un cachorro pequeñito y es posible que llore por las noches, sobre todo si no está acostumbrado. ¿Cómo podemos hacer para que no llore? A veces los cachorritos son propensos a estos, pero nosotros tenemos que ser fuertes, como padres y madres, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a no sucumbir a esto. Así que es muy importante, le hemos dejado la camita en el sitio donde va a dormir habitualmente, así que es muy importante que cuando, en el momento en el que esté llorando, el perro nosotros no debamos acudir, no vayamos a su auxilio, ¿no? Porque entonces lo que interpreta el perro es que cada vez que llora, cada vez que ladra, nosotros acudimos rápido hacia él y le estamos dando un mensaje totalmente equivocado. Lo que nosotros queremos es que el perro esté calmado. Entonces, los primeros días van a ser igual un poco difíciles para vosotros, ¿no? Porque igual está dos, tres días llorando por las noches, pero es importante que lo dejéis tranquilo, que dejéis que llore si tiene que llorar, pero veréis que después de estos dos, tres días, ya dormirá tranquilo, sin llorar y en su espacio que es donde le corresponde. Ahora imaginaros que vuestro perro es muy movido y que a cierta hora de la noche le da siempre por activarse, ¿no? Es muy importante primero que durante el día juguéis con él, porque cuando llegue la noche ya esté cansado. Pero si no es eso, si es porque vuestro perro es muy activo y no le encontráis la explicación, lo que podéis hacer es por la casa darle un pequeño paseo, ¿vale? Entonces, lo cansamos un poquito antes de que vaya a dormir y entonces cuando llegue la hora adecuada para que tenga que ir a la cama, él estará cansado y hará lo que tiene que hacer, que es dormir, ¿vale? Y algo totalmente primordial, importante, que tenéis que tener en cuenta es que no durmáis con el perro si no queréis que duerma con vosotros. Si vosotros le habéis puesto un espacio para dormir y de repente lo cogéis y os lo lleváis a la cama a dormir con vosotros, el perro va a pensar siempre que ese es su espacio, que puede dormir en su cama, que puede dormir en vuestra cama y que todo es suyo. Entonces, luego no queráis corregir un comportamiento que vosotros habéis propiciado. Es importante seguir las pautas. Que vosotros decidís que queréis que el perro duerma con vosotros en vuestra cama. No pasa nada, pero es lo que os digo. Es importante que tengáis claro dónde queréis que duerma y siempre propiciar el mismo comportamiento para que él sepa cuál es su lugar. Y ahora solo nos falta un aspecto, el último de todos. Tenéis que recordar siempre que un cachorrito pequeño no puede salir a la calle hasta que haya cubierto todo su cuadro de vacunación, que aproximadamente es hasta los cuatro meses. ¿De acuerdo? Hasta que le hayan puesto la última vacuna. Así que de momento lo tendrá que hacer en casa. Lo primero que tenéis que hacer es buscar el espacio donde queréis que haga sus necesidades. Puede ser en un baño, puede ser en la cocina, en una galería, en un sitio apartado donde vosotros consideréis que es adecuado. O si tenéis patio, pues en el patio. ¿Cómo propiciamos que vaya donde nosotros queremos que vaya? Lo primero es tener los materiales. Vamos a coger un empapador aquí de Creaciones Gloria, lo abrimos. Y os enseño lo primero cómo se pone un empapador, es muy simple. Lo hemos abierto y en los laterales tiene unos adhesivos. Estos adhesivos son los que engancharemos en el suelo para que el empapador no se mueva cuando pasa por encima. Normalmente un cachorro tiene unas rutinas, está todo el día durmiendo. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es estar atentos, vigilarlo. Porque si está durmiendo y de repente se levanta corriendo, quiere decir que quiere hacer algo. Entonces lo que tenemos que hacer en ese momento es cogerlo y ponerlo encima del empapador para que haga sus cosas. Y entonces haciendo esta acción varias veces, veréis que él mismo ya va al lugar donde tiene que hacer sus necesidades. Ahora imagínate que no está durmiendo, pues normalmente cuando quieren hacer sus necesidades ves que se mueve más, que está inquieto. Esa es otra pista para saber que quiere hacer algo, pipi o caca. Hacemos lo mismo, lo cogemos, lo llevamos aquí, intentamos dos o tres veces y entonces ya veréis como sin ningún problema el perro hace sus necesidades aquí siempre. Entonces estas rutinas que estás haciendo para que haga pipi y caca te van a servir como hemos dicho hasta los cuatro meses aproximadamente. Pero luego tendrás que volverle a enseñar a que haga sus necesidades pero entonces en la calle. En los últimos años se habla muchísimo sobre el bienestar de los animales. Cuando nos ocupamos del bienestar de los perros, pues muchos de nosotros pensamos en el bienestar físico. Nuestros perros tienen que salir a la calle, tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer deporte. Pero hay más cosas, tienen que desarrollar su cognición y eso ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Los perros piensan realmente? Pues claro que sí. Y uno no tiene nada más que ver evolutivamente cómo ha sucedido. El perro viene del lobo. Si alguno habéis visto el lobo en la naturaleza, los lobos tienen que buscar alianzas en una manada. Tienen que organizarse en grupo para poder cazar. Tienen que ser lo suficientemente listos y lo suficientemente hábiles como para poder comer y cazar su propio alimento. Y eso evolutivamente, en los miles de años de selección natural, ha hecho que el lobo y por ende el perro sea un animal con unas capacidades cognitivas brutales. O sea, son inteligentes, son listos y pueden llegar a desarrollar una solución de problemas relativamente complejos. ¿Y qué ocurre? Cuando cogemos a esos perritos, nos los llevamos para casa y les damos toda la vida resuelta. Pues que esos perros, cognitivamente hablando, mentalmente hablando, se aburren y desarrollan problemas psicológicos serios. Es muy importante, importantísimo, someter a retos a nuestros animales. Y entonces alguien pensará, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos entonces a la calle y vamos a cazar ciervos? No, no es eso. Pero tenemos que poner, plantear problemas y aprendizaje de determinadas acciones que le van a ir muy bien para desarrollar habilidades mentales. Vamos a llamarlo trucos, si queréis, incluso los trucos, el dame la patita. Dame la patita es un truco que el perro hace porque después tiene un bien. A ese perrito que te da la pata le has tenido que dar una recompensa en algún momento para que llegara a hacerlo. Y de eso se trata, de acciones que llevan recompensas para conseguir un determinado fin. Al final, el perro lo que quiere es que tú estés contento también con él y tener un premio, una recompensa, que le dejes morder algo, algo que a él le gusta, implique un trabajo. Y esa es la manera en la que tenéis que desarrollar su mente. Muchos ejercicios como el bailar, por ejemplo, con tu perro o, por ejemplo, el agility. Es una manera fenomenal de enseñarle trucos, de compenetrar con su propio dueño, que es mejor manera que en un baile o en un agility, donde las órdenes son rápidas, donde incluso la mirada de uno a otro dice mucho para desarrollar un vínculo muy especial con tu perro y que realmente eso, además, repercuta en un bien absoluto para la mente del animal. Va a ser un reto con una finalidad de ejercicio, no solo físico, sino también mental. Por eso, enséñale en casa, por ejemplo, a que se siente, a que se vaya a su sitio, a que ande hacia atrás, a que haga una cosa o no haga la otra. Es decir, no le demos todo resuelto. Y en la calle, no solo le tiremos la pelota, le tiremos la pelota, le tiremos la pelota y cansémosle sin más fin que el puro ejercicio físico. No, hagamos que ese ejercicio físico vaya acompañado de un ejercicio mental para que el perro mejore en su comportamiento y para que el desarrollo sea completo, tanto físico como intelectual. En este vídeo os vamos a hablar de la coprofagia, una nueva de raza de perros que ha aparecido. Que no, que es broma. Es un trastorno alimenticio que es muy importante que conozcáis porque es muy habitual. ¿Qué significa coprofagia? Significa que los perros comen caca. Debes saber que la coprofagia es uno de los trastornos más comunes en los perros, en estos trastornos alimenticios, ¿de acuerdo? Y hay tres tipos de coprofagia. Primero la autocoprofagia, que quiere decir que los perros se comen sus propias heces. Luego encontramos la coprofagia intraespecífica, que significa que se comen las heces, pero no las suyas propias, sino las de los suyos, las de otros perros. Y la última es la coprofagia interespecífica, que esta significa que comen también las heces, pero en este caso de otros animales diferentes. Para poder darle solución a esto debemos de saber primero el porqué, cuál es la causa, cuál es el motivo que está haciendo que nuestro perro tenga esta necesidad de comer heces de otros animales o las suyas propias, ¿no? Sí, Quimba, sí. Lo primero, y es bastante importante, es que puede ser por causas médicas, es decir, que estén padeciendo algo, que estén sufriendo por un proceso interno que nosotros desconocemos porque visualmente no lo vemos y que esto le haga comer heces. Por ejemplo, algunos perros que tienen diabetes tienen la tentación de comer caca. Esto, para solucionarlo, lo primero que debemos hacer es llevarlos al veterinario para que los osculten y vean que todo está bien y que todo está correcto y que no es por este motivo. Otro motivo por el que pueden comer heces es por una mala nutrición. Si les estás dando una alimentación que no es adecuada para ellos, como por ejemplo podría ser un pienso de mala calidad o que tuviese un alto contenido en cereales, ellos buscarían en las caquitas algo para curarles. ¿Por qué digo curarles? Porque las heces le ayudarían a sintetizar el almidón que tienen esos cereales malos y lo podrían digerir muchísimo mejor. Es decir, que las heces, en este caso, le ayudan a sintetizarlo y a mejorar su nivel estomacal. Nosotros también te aconsejamos que utilices ya de primera, si son adultos, un pienso grain free, sin cereales y con un alto porcentaje en proteína de origen animal, que tenga vitaminas y sobre todo también que tenga ingredientes funcionales que le ayuden ya de manera digestiva y no te tengas que preocupar al menos por lo que es la alimentación. Otro de los motivos pueden ser motivos conductuales, es decir, de conducta. Una de las causas es que pueden estar llamando tu atención. ¿Por qué motivo? Primero simplemente por eso, porque quiere que estés más con ellos o segundo porque a lo mejor no tienen juguetes o algún elemento a su alrededor que le ayuda a distraerse y entonces se distraen con sus propias caquitas, podría ser. Es muy importante que entiendas que a veces no sabemos educar bien a nuestros perros porque no hemos sido un adiestrador y creemos que lo estamos haciendo de la manera correcta, eso es totalmente normal, les pasa a todo el mundo, pero debéis entender que algunas veces el perro lo que hace es comportarse mal porque saben que cuando hacen esa actividad que a ti no te gusta, tú vas a regañarles. Y ellos no lo ven como que les estás regañando, como que les estás diciendo que eso no lo pueden hacer. Ellos lo ven como que en ese momento cuando hacen eso, tú les estás prestando atención, lo ven como algo positivo. Digo, ¿sabes si los perros comen hierba? Te lo explicamos en este vídeo. Es que sí, pequeño. Se dice que los perros comen hierba, pero aún no se sabe el motivo o no está muy averiguado de por qué lo hacen esto. Pues bien, una universidad de California hizo un estudio para averiguar el motivo. El mito más extendido o la razón más extendida que hay es que los perros comen hierba para purgarse, para limpiarse de infecciones o si se encuentran mal o por algún tipo de motivo de estos. Ven aquí, Kobu. Pues bien, hicieron este estudio y lo que primero sacaron en clave es que el 68% de los perros comían hierba. O sea que podemos decir que los perros sí comen hierba, es una afirmación. Vale, ahora tenemos que saber por qué. Pues bien, de este 68% solo el 9% estaba enfermo y de este 9% solo un pequeño porcentaje vomitaron. Con lo cual quiere decir que los animales, los perros en concreto, no comen hierba para purgarse o ese no es el motivo principal. Otra especulación es que comen hierba para cubrir sus necesidades nutricionales. Esto cuando eran lobos en sus antecesores era normal porque claro, solo comían, se alimentaban de carne y además necesitaban cubrir todas sus otras necesidades, por lo tanto si estaban en el bosque donde fueran comían vegetación. Vale, pero hoy en día las croquetas, el pienso para perro, ya tiene todos los nutrientes que necesitan, por lo cual también descartaron esta posibilidad porque no eran por carencias nutricionales. Entonces, ahora que sabemos que no es el motivo principal, no es para purgarse y no es para nutrir carencias nutricionales, ¿por qué comen hierba los perros? Entonces, los motivos principales por los cuales comen hierba es muy simple. La primera es porque lo comen porque les gusta, porque lo utilizan como snack. Entonces es muy favorable para ellos, no porque estén enfermos ni mucho menos. Y el segundo es porque lo llevan innato en su comportamiento, puesto que ya lo hacían los lobos, es algo que han heredado y ahora lo tienen. Ya está, o sea, ¿qué es propicio darles hierba? Por supuesto, es muy propicio. ¿Pueden comer todo tipo de hierba o en cualquier lugar? No, por supuesto que no. ¿Por qué? En primer lugar, porque en las ciudades, por ejemplo, la hierba está, el césped, la hierba está tratada con pesticidas, con lo cual podría ser muy peligroso para nuestro perro, no debemos dejar que coman esa hierba, ¿vale? Y segundo, en la naturaleza, en el bosque, si salís de excursión con vuestro perro, pueden haber plantas tóxicas, punto número uno, punto número dos. Las plantas, aunque no sean tóxicas, pueden tener larvas o huevas y eso pueden ingerir los perros y luego tener problemas digestivos. Así que es muy importante que vigiléis todo esto. Entonces, ¿qué debemos hacer si no pueden comer ni césped de la ciudad ni pueden campar al aire libre por el bosque y comer de todo? Lo más favorable es que nosotros mismos plantemos hierba en nuestra casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tenéis un patio con semillas, podéis plantar las semillas en vuestro propio patio y ya está. Como vosotros sabréis que no es tóxica, que no está tratada con pesticidas y que no tiene huevas, es ideal. Que vivís en un piso, cogéis una maceta y plantáis las propias semillas y os pasará exactamente lo mismo, serán controlados. Entonces, en el mercado venden dos tipos, lo podéis comprar en semillas o ya hay plantas que ya están plantadas y crecidas. Tenéis estas dos opciones, muy favorables las dos. El perro cuando está en el hogar, seguramente vosotros tenéis alguna planta también de interior, que no sea de exterior. Entonces, es muy importante también que sepáis que hay plantas tóxicas, de las más comunes. Os vamos a citar algunas de ellas para que lo tengáis en cuenta y vayáis con cuidado. La primera de todas, y es muy común en épocas de Navidad, es la flor de Pascua, esta que tengo aquí. Esta planta contiene látex en la salvia y esto le puede producir graves problemas al perro. Le puede producir problemas respiratorios, problemas de dermatitis, le puede producir problemas de estómago, o sea, le puede ahogar la Navidad a tu perro, básicamente. Así que, tener mucho cuidado con esta planta. La hiedra, que es una planta muy común en todas partes y puede ser tanto de interiores como de exteriores, también es una planta muy tóxica. De acuerdo, esta planta y sobre todo sus frutos, si el perro pasa al lado de ella, ya le puede provocar graves problemas. Puede provocar problemas cardiorrespiratorios, puede provocar úlceras y puede provocar dermatitis. Así que, mucho cuidado, sobre todo lo que os digo, es una planta muy común, sobre todo que la ponen en ciudades, los ayuntamientos, así que puede estar en cualquier parte, vigilar con esto. La siguiente planta que tenemos es el potos, que es una planta muy común, sobre todo una planta colgante, o sea, con lo cual si veis alguna planta que está colgando de alguna estantería o que está como estas de aquí detrás en una regadera, pues podéis sospechar de ella. Es una planta que puede provocar graves problemas respiratorios a los perros, de faringe, también de laringe, así que tener mucho cuidado con esta planta y sobre todo lo que os digo, la pista está en que si es una planta colgante, pues que ya sospechéis de ella. La siguiente planta es la costilla de Adán, es una planta que habréis visto mucho porque es muy bonita y muy decorativa, entonces es muy común utilizarla. Esta planta tiene oxalato de calcio que es muy perjudicial para los perros, les puede provocar grandes daños, sobre todo de la parte superior, de la faringe, de laringe, problemas respiratorios, todo lo que es desde el cuello hacia arriba y si la ingieren es tóxica para ellos, así que también cuidado con esta planta. Y por último, sobre esta mesa tenemos el aloe vera, que es una planta muy común que seguro que todos conocéis y tiene las mismas propiedades que la flor de pascua, tiene el látex en su salvia. El látex en su salvia no es el líquido que hay dentro de la hoja cuando la partís, no es esto, ¿de acuerdo? Así que esta planta provoca exactamente lo mismo que la otra, provoca todo tipo de problemas de respiratorios, de úlceras, de estómago, problemas de diarreas, así que tenéis que tenerla apartada. Como esta sí que es muy común y que está en bastantes hogares, si tenéis un perro es mejor que la tengáis en alto y en un lugar donde ellos no puedan acceder nunca. El consejo de hoy es que como es natural no podéis controlar constantemente lo que está cogiendo, lo que no está cogiendo el perro, en la calle o en casa, ¿de acuerdo? Así que nuestra recomendación es que utilicéis un bozal, sobre todo para perros que son propensos a estar cogiendo todo el rato cositas de la calle. El bozal no solo sirve para evitar que un perro muerda, sino también sirve para evitar que cojan cosas de la calle. Cuando son pequeños cachorros es muy recomendable. Recordad siempre coger un bozal que esté totalmente cerrado por la parte de delante, porque si cogéis uno de esos que solo cubren la parte superior, pero tienen aquí en el morro un agujero, podrán sacar igualmente la lengua y coger cosas de la calle. Así que que esté completamente cerrado y lo utilizáis mientras lo estéis educando. Cuando finalicéis ese proceso veréis que ya no cogerá cosas en la calle.